Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y Jungkook cuando su profesionalismo pone en riesgo sus a... ya saben qué. Nadie puede negar que Jungkook es la clase de artista que se apasiona por su trabajo. Tal vez sea una de las claves que su profesionalismo y entrega que son sellos de su música, presentaciones y actividades en solitario. Una ocasión J-Hope aseguró que el Golden Magne es una persona que exige demasiado, no solo artísticamente, también físicamente. Y le cuesta ver cuando es el momento de parar de hacer una actividad y al final su cuerpo es el que recibe las consecuen. Seguramente en distintos momentos fuiste testigo de lo entregado que es Jungkook de BTS. Cuando entrena por horas para tener un cuerpo más esculpido. Cuando pasa por entrenamientos muy duros para perfeccionar una coreografía o en las giras mundiales de la boy band. Cuando su cuerpo no lo resiste más y requiere de atención medie. Durante un world tour de Bangtan, la agrupación nominada a los Grammy asistió a Chile. En donde ofrecieron una presentación épica para los fanáticos de la ciudad de Santiago. Durante el show, Jungkook estaba muy agotado y cayó tras bastidores. De acuerdo con el staff, Jungkook estuvo a punto de colapsar. Una señal de que el cuerpo del cantante ya no podía más y no tenía más energía necesaria para seguir bailando y cantando con el resto de sus compañeros. Rápidamente el personal especializado que estaba en el lugar lo atendió. Pero la estrella aseguró que había sido su culpa. Pensó que su cuerpo resistía las jornadas tan largas del viaje, performance y poco tiempo para dormir. Este tipo de episodios son muy peligrosos por distintas razones. Así que ARMY le pidió que mejor se cuidara y no se exigiera tanto. No era necesario llegar a ese punto para saber que era muy profesional con su trabajo y actividades como Idol. Y BTS hace cargo de la encuesta preguntando a qué celebridad quieres visitar en un parque de atracciones. BTS hizo cargo del ranking de celebridades con las que la gente quiere ir a los parques de diversiones. Una encuesta preguntó, ¿con qué idol masculino quieres ir al parque de diversiones? Esto del 22 de abril, V de BTS tomó el lugar número 1 con 63,973 votos para obtener el número 1. Pero eso no es todo. El resto del top 5 también fue asumido por los miembros de BTS. Jimin estaba en el número 2, Jungkook en el número 3, Jin en el número 4 y Suga en el número 5. ¿Quién sería tu elección? Y la ex artista de K-pop reveló exactamente cuánto ganó durante 3 años en la industria. Grace, también conocida como Eunmi Kim, es una rapera coreana estadounidense que estuvo en Home Pretty Rap Star en 2016. Subió un video a su canal de YouTube que revela exactamente cuánto ganó durante su tiempo trabajando en la industria del K-pop como intérprete. Antes de compartir el número total, respondió a muchas preguntas de los espectadores e incluso el desglose de lo que pagó la empresa. Y más o menos cuál podría ser el costo de vida. Para mí personalmente, literalmente no tenía dinero como aprendiz. Y fue muy difícil conseguir un trabajo de medio tiempo solo porque la vida de aprendiz es literalmente de la mañana a la noche. La empresa con la que trabajaba inicialmente no te proporcionaba viviendas, por lo que se fue a vivir con sus familias. Finalmente preguntó si podría quedarse en los dormitorios de su empresa. Señaló que algunas empresas no pagan por los dormitorios. Y ha oído hablar de casos en los que los aprendices han tenido que pagar por un dormitorio juntos con los otros miembros del grupo. En cuanto a la comida, debido a que vivía en dormitorios, pagó las tres comidas de su bolsillo mientras vivía de la asignación que le proporcionaban sus padres. Ella compartió que muchos aprendices comerán en tiendas de convivencia para poder comprar comida por entre 3 y 4 dólares. Pero a menudo optan por comer ramen, ya que la comida cuesta menos de 2 dólares. Grace compartió que algunas agencias podrían pagar el transporte, como tomar trenes o autobuses. Pero en su experiencia gastó aproximadamente 100 dólares al mes en autobuses y trenes. También pagó su propio pasaje aéreo. Debido a sus problemas con la visa, viajó mucho de ida y vuelta a Estados Unidos. Pero la agencia consideró que era un problema personal. Admitió que hay ciertos casos en los que una agencia podría pagar sus tarifas de transporte. Ya que recordó que se contrató a un aprendiz de Japón y la compañía cubrió todos sus costos de transporte. Con respecto a las deudas, Grace adelantó lo que dijo. Reconociendo que lo que estaba a punto de compartir estaba estrictamente limitado al pre-debut. Si tienes una buena relación con tu empresa o te cortan, no te hacen pagar por nada. Pero si te vas con la mala nota, ellos calculan tus facturas y lo que te facturan no siempre tiene sentido. Ella dijo que con eso en mente no siempre es ideal usar lo que la compañía te brinda. Incluso los dormitorios y el transporte. Porque es posible que les pidan que les reembolse todo el dinero que gastaron en ustedes. En cuanto al post-debut, las opciones para ganar dinero fuera de hacer música serían tomar conciertos como programas de variedades y escribir música. Sin embargo, para ganar dinero escribiendo música, las canciones tienen que estar en el top 100. De lo contrario, el escritor puede esperar ganar solo unos centavos. A los novatos no se les paga nada. Hacen apariciones gratis hasta por un año, hasta que son notados por el público y hay una demanda por ti. Afirmó que no hay transparencia y muchas veces los artistas no están informados de cuánto ganan. Grace indicó que nunca supo cuánto ganaba en total porque nunca le dijeron cuánto ganaba con cada concierto. También compartió que antes de ir a un Pretty Rap Star, aparecían los escenarios de forma gratuita en un intento de dar a conocer su nombre. Nuevamente, eso es caso por caso. Quizá hay personas con las que nunca he hablado en la vida que obtienen ingresos de YouTube, reveló la idol. Incluso cuando los idols son artistas más grandes, generalmente no se les permite obtener ingresos de sus videos de YouTube. Según lo que ha escuchado de sus amigos, la agencia generalmente administra el canal y por lo tanto los ingresos que generan. Finalmente, Grace reveló que en realidad no tiene idea de cuánto gana con las promociones porque las declaraciones nunca fueron compartidas con ella. En cuanto a la cantidad que ganó específicamente con la música, cree que fueron cero porque nunca vio nada en su banco por ello. Con respecto a otras cosas como estar en la radio, dijo que ganó menos de 500 en base a lo que vio en el banco, pero eso aún no lo controlaba ella. Permíteme hablar sobre cuánto dinero gané personalmente con la música y son cero dólares, dijo Grace. Bueno, creo que aparentemente se gana más en algunos lugares como YouTube. Creo que gano más yo que algunos idols y no lo digo yo, lo dice ella. Así que bueno, creo que tampoco está tan mal. Un motivo por el que tal vez no quiera ser idol, pero si tus sueños son ser idol, estás en tu derecho. Yo solo opino esto. Me gustan los idols, me gustan todos, I love you. Pero puede que incluso tú ganes más que los idols. Y el adolescente Junko quería hacer estas tres cosas cuando era adulto y ahora lo ha hecho. Hace siete años, Junko que era un novato adolescente que no podía esperar a crecer. Mientras filmaba el reality show en 2014 American Hots Live, habló sobre todas las cosas que soñaba hacer de mayor. En primer lugar, quería alcanzar la mayoría de edad para que sus miembros y su personal pudieran beber alcohol en las reuniones de la empresa. En ese momento, Junko dijo que el personal no bebía por él y que a sus miembros mayores no les gustaba beber. Soñaba con organizar fiestas solo para él y sus miembros para pasar un buen rato. A continuación, Junko dijo que quería aprender a conducir. Su tercer deseo como adulto, un tatuaje. Justo después de que Junko dijera esto, Suga llegó y se burló de él por haberse entintado. Después de todo, ¿qué dirían los fans? Junko insistió que Armin lo dejaría tranquilo porque los ama y ellos lo aman. Mientras señalaba su mano, Junko le dijo a Suga que los fanáticos pensarían que sus tatuajes eran lindos. Resultó que tenía razón. En 2019, Junko llegó al aeropuerto internacional de Incheon con tatuajes en la mano que muchos fanáticos descubrieron que eran permanentes. A los fanáticos les encantan los tatuajes que dice Armin en sus nudillos. Durante los últimos 7 años, Junko también obtuvo su licencia de conducir. Y finalmente tiene la edad suficiente para compartir bebidas con sus miembros. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like. Y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.